Neider Martínez es un jugador vallenato que milita en la segunda división del fútbol de Honduras. El delantero marcó seis goles en 2018, en lo que fue su primera temporada con Boca Juniors. Este año suma tres anotaciones. Tranquilo, tranquilo, gracias a Dios he podido concretar en los partidos que he participado y me siento mucho con más confianza para afrontar lo que se viene. El equipo del atacante valdovarense marcha primero de su grupo en la primera vuelta del campeonato de ascenso con 13 puntos en siete partidos disputados. El campeonato de ascenso cuenta con cuatro grupos, los tres primeros de cada uno clasifican a la liguilla final. Gracias a Dios estamos en primer lugar y lo que queda es trabajo y con el favor de Dios sé que vamos a sacar un buen torneo para lograr el objetivo que es lo que queremos. Neider emigró hace año y medio al fútbol de Centroamérica, primero jugó en Guatemala, allí marcó tres goles en una temporada y ahora en Honduras completa nueve goles desde su llegada en 2018. Todavía falta una segunda vuelta completa por afirmar y pienso doblar, doblar lo que hice la temporada pasada, primero Dios y se me den las cosas y pueda seguir marcando. El jugador de 22 años se formó en el Valle del Parque Fútbol Club en donde debutó como jugador profesional de la mano del profesor David Pinillos, hizo parte de diferentes selecciones Cesar y además recibió un llamado a microciclo con la selección Colombia Sub-20 en el año 2016, mismo año de su debut.